Las chicas de Valles Centrales serán las que representen a Oaxaca en la fase regional nacional de la Olimpiada Nacional 2016 en la disciplina de softball, después de que el sábado se jugara la fase estatal en la que participaron dos categorías en la rama femenil. Duelos que se realizaron en la Academia de Béisbol Alfredo Harpelú. En la categoría 2000-2001 fueron tres las regiones que participaran. En una eliminatoria a Round Robin fueron duelos entre la Mixteca, Valles Centrales y la Sierra Sur. Al final, las chicas de Valles Centrales no tuvieron problema alguno para derrotar a sus rivales y conseguir el pase a la siguiente etapa. El segundo lugar fue para la Mixteca y en tercer puesto quedaron las niñas de la Sierra Sur. Algo similar se vivió en la categoría 1998-1999, en donde Valles Centrales tuvo que enfrentar a Lismo y a la Mixteca, consiguiendo par de triunfos para de esta manera también conseguir el pase al regional nacional. La región de la Mixteca quedó en la segunda posición, mientras que Lismo se tuvo que conformar con el tercer puesto. Las dos categorías se alistarán para enfrentar a los representativos de la UNAM, Puebla y Veracruz. Con imágenes de Raúl León, informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.